Hola, soy Nacho Rui Pérez, director, guionista y ex-alumno del campus de Gandía. Tenía muy claro que quería ser director de cine desde pequeño. Elegí comunicación sensual y creo que no me equivoqué. Una, por la cantidad de cosas diferentes. Por ejemplo, para un director, esto es muy importante. Enseñar a dirigir, no se puede enseñar a dirigir. No se puede. Puedes enseñar a manejar una cámara, puedes enseñar a manejar unos aparatos técnicos, pero enseñar a dirigir es el bagaje que tú vayas aprendiendo en la vida, probando cosas, equivocándote. Sí que tiene una cosa muy buena comunicación sensual, o al menos la tenía cuando yo estudiaba, que es que abre mucho el abanico de todas esas posibilidades que te ofrece. Para gente que queremos dirigir o que queremos abarcar un poco más campos, era muy buena esta opción. Sufrí lo que todos los estudiantes sufren, que es el síndrome de ¿y ahora qué? Que acabas una carrera y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero, bueno, claro, como te digo, en mi caso, al tener tan claro lo del cine, lo sufrí en la medida en que no era tan fácil entrar al cine. La clave es no esperarte. Si estás esperando acabar la carrera y piensas que tu vida son fases, vas a sufrir un parón muy grande y este síndrome que decíamos de ¿y ahora qué? Pero tú tienes que, a la vez que estás estudiando, hacer cosas, hacer contactos, trabajar, buscar, 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 buscar. Mira, los primeros cortos fueron en Gambia. En la asignatura de narrativa audiovisual con Fernando Canet, hicimos unos cortos que tú te podías conformar con hacer una historia simple y rodar allí con los medios que había o podías intentar ir un poquito más allá y crear ya una escenografía, cosa que no era obligada. Pero nosotros decidimos hacerlo así, creamos un grupo de gente que nos llevábamos muy bien en la carrera, gente que teníamos muchas ambiciones, que teníamos claro que queríamos hacer cosas importantes en la vida y esos cortos ya no se quedaron en el cajón de la universidad, sino que salieron y empezaron a ir por festivales. Y así una cosa te lleva a la otra, es como una bola de nieve. Virtual Art es un estudio de postproducción. Javi lleva mucho tiempo dedicado a esto, desde mucho antes de Virtual Art. Y él, bueno, su sueño, igual que mi sueño siempre ha sido dirigir cine, su sueño es hacer películas como coordinador de efectos visuales. Yo conocí a Javi en el proyecto de la victoria de Úsula, en el cortometraje. Entró en la fase ya de postproducción y nos conocimos, nos llevamos bien y vimos que los dos teníamos mentes bastante similares, bastante inquietas y ahora mismo estamos con una película de animación, un largometraje, que nuestra idea es dirigirlo nosotros y esta es lo que ahora mismo me ocupa día y noche a la cabeza como un loco. Ahora hay que esforzarse, hay que hacer de todo. Nos ha tocado vivir esta época en la que tienes que coger la cámara, grabar, editar, postproducir, lo cual es una putada porque va en contra de la especialización. En que no haya una persona de sonido que se dedique solo a sonido, que no haya una persona de... Pero parece ser que son los tiempos que nos han tocado vivir y hay que salir adelante como se pueda. Y nosotros, pues bueno, lo que tenemos que hacer es esforzarnos y picar piedra y sacar esto adelante como podamos. Gracias. 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 Gracias.